Bésame, bésame mucho Como si fuera, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame Sí, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte, sí, perderte después condenada Bésame, bésame Con esos labios tan ricos Con esos labios dulces Bésame mucho Como si fuera esta, esta noche la última vez Bésame, 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 bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Estar junto a ti Piensa de ti Piensa que, tal vez, mañana ya estaré lejos Pero muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche Como si fuera esta noche, esta noche la última vez Bésame, bésame, bésame Michelle ¿Te gustaría ser mi novia? Michelle Sí, don't worry Mi novia Sí, don't worry Bésame, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte después Bésame, bésame, bésame mucho Bésame, bésame, bésame Y así me iré a dormir en tus brazos Mi amor, chiquitita